Nuestra compañera Daisy Nibia se encuentra en el Supercade para entregarnos toda la información que necesita la ciudadanía en torno a este tema para poder declarar renta. Además, Daisy, porque hay una oficina virtual. Cuéntenos de qué se trata. Nina, en nuestro sistema informativo les hemos contado a nuestros televidentes que desde el día de mañana, desde agosto, comienza la declaración de renta del año 2022. Y es que a propósito de eso, desde la Secretaría de Hacienda generan el certificado de impuestos que es necesario para poder hacer este trámite. Yo me encuentro con la subdirectora de Educación Económica. Cuéntenos, por favor, en qué consiste este certificado que las personas están obligadas a sacar. Claro que sí. Importante recordarles que este certificado contiene información que van a requerir para su declaración de renta y lo pueden encontrar a través de la oficina virtual de la entidad, cada uno de los contribuyentes. ¿Qué información tiene mientras nos acercamos para, digamos, mostrarle a las personas cómo pueden hacerlo? ¿Qué información tiene ese certificado? Claro que sí. El certificado contiene la información del impuesto y del valor pago, que es la que requieren para presentar la declaración de renta. Bueno, gracias, subdirectora. Pues bueno, vamos a mostrarle en este momento. Estamos en la página web de la Secretaría de Hacienda, que es haciendabogotá.gov.co. Allí, ¿cuál es el paso a seguir? Claro que sí, desde la oficina virtual. Importante recordarles que deben estar registrados en la oficina o recuperar la clave para quienes ya se encuentran registrados. Ingresar a la oficina virtual. Obviamente nos va a pedir una clave y un usuario. Luego de que ingresemos, como estamos viendo a continuación, luego que ingresemos a la oficina virtual, nos va a aparecer la opción de contribuyente. Le damos contribuyente. Consulta. Consultas. Y certificaciones de pago. La certificación de pago se descarga. Y es hacer, bueno, escogemos claramente el impuesto, el año que en este caso requerimos 2022 o 23, dependiendo, pues, si es para la declaración de renta. Va a ser el 2022. Generamos el documento. Este documento se descarga y esos datos, pues, son los que contienen la información necesaria y que van a requerir los contribuyentes. Bueno, ustedes vieron que este proceso dura alrededor de un minuto. Claramente, pues, lo importante es que estén registrados en esta página. Ya ya estábamos viendo que se guarda directamente en la carpeta de descargas de sus computadores para poder generar este documento. Subdirectora, cuéntenos un poco, también hay otro, bueno, primero, las personas que quieran registrarse, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, contémosle para los que no saben. Claro que sí. En la oficina virtual registro es con un correo electrónico y un password que lo deben realizar. También es importante comentarles que este es el camino más rápido, como lo mencionamos ahora, para obtenerlo. En el caso en que requieran ayuda, están todos nuestros canales de apoyo telefónico y virtual. O si requieren ya una cita, recuerden que deben agendarse para poder asistir a cualquiera de los puntos de atención de la red supercada. Bueno, pero ustedes ya saben, este es un proceso sencillo para hacerlo de manera web. Pero también en Subdirectora hay otro documento que podemos tener nosotros, que es el de contratistas, el certificado de descuentos y retenciones. ¿En qué consiste? Claro que sí. Para proveedores y contratistas que también requieran esta información, recuerden visitar nuestra página, www.haciendabogotá.gov.com, para que también puedan encontrar los certificados que requieran. Bueno, gracias, Subdirectora. Pues mire, yo me encuentro aquí en la Secretaría de Hacienda, donde les contamos a ustedes cómo generar este certificado. Y es que aquí ya tenemos dos, pues ustedes vieron que por medio de la página web lo pueden generar. Si ustedes no saben cómo hacerlo, simplemente también hay instructivo directamente en la web de la Secretaría de Hacienda y si no, pues aquí también ya les contamos. Esa es la información que tenemos a esta hora. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.